Vale, ahí, los de abajo los puedo Salca la cabeza Ahí, ahí, arriba Vamos Ah, fallé Bien, ponte el control ¡Muchito, madre! ¡Ah, fraco, cúbrete, caro! ¡Sos fracos, culeado! ¿What? Saca la cara vos, mierda Bien, güey Sí, justo no estaban disparando Sí A la derecha Ahí vi otro ¡Oh, mierda! Ya lo vi Vale Cúbrete un poco Ese fraco no está cagando Mierda, un agujero, güey ¡Oh, mierda! Te la caga abajo, te la caga abajo ¡Ah, ahí está el güeyón! Mira, no, caro, ríjeme, ríjeme Esto es el lado tuyo ¡Puta! ¡Claro! Ya, vale Sí, es que está, mira Allá al lado derecho está el güeyón Esto es un güeyón, eh ¿Otro más? ¡Chucha! ¡Los agujeros, coches! Quita a uno Eh, le halía a uno Esto es que es pulido, no No Uy, explotó ahí Bien No, está bueno Ni con un balazo la casa muere Tome Tome, concha Tomá Tome 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 ¡Ah, me van a matar! De ahí viene Bien Me están disparando, no se va a donde mierda Bien No, fallé Bien No se como recargue a ellos Bien Boomer, Boomer Me están disparando de no se donde Se para acá ya Casi cae Ya Me está disparando Bien Ah, fallé Ahí en esa hueá Se me escapo uno, va uno a la izquierda Se para acá en esa hueá No se cae Se saca la cabeza, vamos, vamos, te invito Muérete, voy tanto les cuesta morir con la metalleta Sí, lo hagan que se revienten Bala, 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 bala Ah, sigue disparando Ah, sigue disparando Muérete Uh, ahí están saliendo más bichos Parece que ahí pasó ¿Qué onda? Otro agujero Atrás ¿Qué? Atrás de nosotros Cuidado Cuidado No, güey, güey, que es un boomer Concha Un boomer culiado, güey Bien Muere No está ahí lleno ¿Algún segundo? Ah, no Ya, me cagué el boomer Oh, concha Tomás, reviviendo el hueón Me dispararon Cuidado que hay un boomer ¿Hay otro más? Ahí hay unos tanques de... Oh, boomer Cuidado Ahí está Eh Eh, te lo cagaste, bien Uy Pargo de rampo Sí Calmate, puta Calmate, puta Bien, lo logramos Uy, el autito de Batman El autito de Batman Pero si el autito de Batman ¿No has visto el autito de Batman? No, es musiquita Sí ¿Qué hizo? No, es que era bien Que es la musiquita de mierda Qué abuso A ver, cuant... No, bueno Vamos a ver el video Y después vamos a ver Cuántos minutos Tenemos de grabación Uy, escucha, te mal el control de... Esbos vibra Que como tengo que conectar El control de Esbos Esta güey vibra Esbos vibra ¿San? Vibra, súper fuerte Oh, el motor culiado La mia máquina Eh Percibe el auto de Batman Ya, a ver Vamos a ver cuántos minutos Tenemos de grabación Ponen este ahí Porque voy a tomar 11 Ya Vamos a dejar la guía hasta acá Y ahí vamos a reanudar después Adiós Chao Chao Gracias.